Un ratito nada más recibíamos este mensaje de la imagen del Papa Francisco, este momento de preparación en época de cuaresma y también se viene algo muy importante para todos los jujeños que es la peregrinación hacia Punta Corral. Exacto, y por eso vamos a tomar contacto de cómo se está preparando con nuestro compañero Cristian Mamani. ¿Cómo estás Cristian? ¿Cómo estás Belén? Muy buenos días. Buenos días, nosotros acá en Tumbaya, donde se está desarrollando un operativo para coordinar el ascenso a Punta Corral. En estos momentos estamos con el Secretario de Seguridad Vial, Alejandro Marenco. ¿Cómo le va Secretario? Bueno, se está desarrollando esta reunión para hacer el operativo a Punta Corral. ¿Qué nos puede informar al respecto? Muy buenos días. Bueno, estamos ya todos los organismos del gobierno provincial, también están los esclavos, la iglesia, la comunidad y lógicamente la Comisión Municipal de Tumbaya. Disponiendo lo operativo, lo netamente, desde cuando se inicia hasta el día 24 de marzo, que será no solamente el domingo de Ramos, sino que el día que la imagen de la mamita del cerro llega acá, apunta a Tumbaya. Nosotros muy particularmente ya hemos vuelto a plantear las mismas condiciones y la misma forma de trabajo de años anteriores, coordinados particularmente con Gendarmería Nacional en lo que tiene que ver con el control y la regulación fundamentalmente del transporte de carga, ¿no? Teniendo en cuenta que tenemos JAMA por un lado y la Quiaca el otro paso internacional, que eso no se resiente, pero hay que trabajar fuertemente para evitar situaciones no deseadas, entendiendo de que es la celebración litúrgica más importante que tiene la provincia concentrada en un solo día, ¿no? Así que estamos en ese sentido trabajando también y articulando, particularmente con la Secretaría de Transporte, que dispone de los servicios especiales independientemente de los servicios de línea y en los próximos días iremos también ya avanzando más sobre las medidas preventivas que siempre le pedimos a quienes se desplazan caminando por las rutas para acceder por Tunalito, por acá, por Tumbaya, hacia La Virgen, hasta Punta Corral. Bien. Los colectivos, ¿dónde van a hacer el ascenso y descenso de pasajeros? Vamos a mantener los esquemas de años anteriores. Los que regresan hacia San Salvador de Jujuy en el sector sur de Tumbaya y los que regresan hacia el norte de la provincia en el sector norte de la localidad. Es algo que se dispone así, que sirvió y que dio buenos resultados. Lo que sí habrá que trabajar fuertemente en el horario en que ingresan las bandas de SICUR y que ingresa la imagen y al momento en que finaliza la ceremonia, la misa, ¿no? Más que nada y empieza la desconcentración, que eso sí requiere de un trabajo mayúscula sobre la ruta para permitir una salida ordenada y también que no se resienta tanto la circulación habitual de quienes regresan del norte de la provincia ese día. Los lugares de estacionamiento también ya están habilitados, ¿se ha planificado acerca de dónde van a estacionar los autos particulares? Sí, eso el comisionado municipal ha dado cierta certeza de que todo se va a mantener como en años anteriores porque en definitiva es un solo evento que tiene el pueblo y que necesita que entre todos los sectores aportemos para un mejor ordenamiento, para que sea todo mucho más fluido y para que la gente en definitiva, la del lugar y los que vienen de afuera puedan tener esta celebración litúrgica tranquilo. ¿Se va a cobrar estacionamiento? ¿Se planteó esto? Eso corre por cuenta del municipio, eso nosotros nos enfocamos, les reitero, lo que hacemos siempre sobre el trabajo preventivo sobre la ruta nacional número 9 y también la 52 como hicimos el año anterior. Perfecto, muchas gracias. Por nada. Bueno, escuchamos las palabras del secretario de Seguridad de Villar, Alejandro Marenco, contándonos de esta reunión para coordinar el operativo de ascenso a Punta Corral. Nos decía él que los colectivos van a parar en la misma modalidad que años anteriores, los que van a San Salvador de Jujuy para la zona sur, los que vienen desde La Quiaca en la zona norte, ahí va a ser el ascenso y descenso de pasajeros. Continúa la reunión Nancy y Belén, están todavía algunas autoridades de las distintas fuerzas planificando también la cantidad de personal del SAME, cuándo van a comenzar los operativos, dónde va a haber puestos también para asistir a los peregrinos, todo lo que tiene que ver con respecto a este operativo de seguridad para la Virgen de Punta Corral. Y también cómo se va a planificar todo, porque sabemos que van a ser semanas lluviosas, venimos de mucha inestabilidad y por supuesto esto va a continuar, si bien en la zona también es bastante inestable, hay que ver cómo están los caminos y cómo se vienen preparando. Exactamente, van a iniciar ya con la limpieza de caminos por los distintos puntos de ascenso, por acá, por Tumbaya, por Tunalito, por Maimará, por Tilcara, van a hacer la limpieza correspondiente, porque bueno, sabemos que es una peregrinación masiva, mucha gente viene hasta lo que es La Quebrada para hacer el ascenso a Punta Corral, y bueno, es por eso que se están haciendo estos operativos, que ya hay experiencia en la provincia y todas las fuerzas trabajan en conjunto, desde lo que tiene que ver la dirección de emergencias, el SAME, policía, gendarmería, seguridad vial, todas las fuerzas trabajan en conjunto para desarrollar con normal el ascenso de lo que es La Virgen de Punta Corral. Claro, exactamente. Cris, mientras te trasladaba, ¿cómo estaba la ruta? La ruta bien, el camino, la cinta fáltica, todo bien, lo único, como siempre, zona de neblina, la parte de Bárcena, estuvimos en volcán, el cielo está un tanto gris, sin lloviznas, sin precipitaciones, con un poco de viento, quizás de fresco a templado, podríamos decir, así que entendemos que a partir de las 12 ya vamos a tener temperaturas en ascenso, por ahora estamos con campera, pero campera finita, una camisa abajo y podés andar tranquilamente. Y la consulta es, ¿se viene la segunda parte de El Peregrino? Y estamos ahí en tratativas, Aldo Pérez, quien es el ideólogo de este documental, estuvimos hablando informalmente de hacer una segunda parte, él tiene que hacer toda la parte de planificación, gestión, y bueno, yo estoy dispuesto, digamos, en materia dispuesta, si lo podemos hacer, sería un gusto hacer la segunda parte. ¿Estás entrenando, tal? Sí, sí, estamos saliendo a correr, caminar, como siempre. Perfecto. Listos. Está muy bien. No sé si nota mi estado atlético. No, sí, sí, está muy bien, está muy bien. Hay que ver si se arma el mismo equipo o se arma alguien, ¿no? Esa travesía que realmente es lindo, ¿no? Realizarla, una travesía de fe importante. Claro, y mostrarle a toda la gente que quizás no tuvo la oportunidad de ir, que no conoce, que no se anima, bueno, poder mostrarlo a través de la pantalla. Exactamente, me parece que en esta oportunidad si lo hacemos va a ser por Tunalito, y sería más mostrar el camino, me parece, porque lo espiritual ya lo hablamos el año pasado, y va a ser prácticamente describir lo mismo en cuanto a lo espiritual, lo que sí por ahí estaría bueno mostrar un poco lo que es el ascenso por Tunalito, que tiene una dificultad más importante que por Tumbaya, tiene otros paisajes, otro atractivo, y bueno, también la cantidad de gente que sube, y bueno, ver esto también, ¿no? Cómo llega cada peregrino hasta lo que es Punta Corral. Exactamente. Bueno, habrá que trabajarlo. Gracias, Cristian, por esta información. Hasta pronto. Seguramente nos iremos enterando de más detalles.